¡Doña! ¡No me digas! ¡Cómo es chinga! Que coman verdes y panaderos El panaderos y el patrón y los trabajadores Que coman muchas verdes todos juntos Son cabrones, no le van a ir a cerrar la verga Les pelan la verga y me la maman Diles que dije yo Pero diles ¡Ah! Coman verdes todos juntos Pinche gente alborotera Siempre habla nomás pa' hablar Gracias a Dios no necesito ni ocupo sus servicios Hasta teo me dicen dronos También borracho sin juicio Aquí les dejo cantando Me vale ver lo que han dicho Todavía no cae el veinte De que alguien me pague un trago Podrisa las borracheras Yo me las he sustentado Todo menos soy hetero Dos o tres ya me han ladrado De mi dinero han pisteado Chinguen su mejor callado Yo soy de la pila larga Por eso me juzgan loco Y es que soy el marihuana También Pokémon y Coco Me traen en boca de todos Popular por desmadroso Famoso por envidiosos La fama con Morras Goso Y desde Culiacán ¡Salo, pariente! ¡Los lujos! Me gusta escuchar corridos Tengo amigos enredados Tengo amigos enredados Pero eso no me hace narco Mejor no levanten falsos Estos si están bien enfermos Y no tienen sentimientos Sin corazón y con huevos Saben hacer agujeros No juzgo si no conozco Trato primero a la gente Trato primero a la gente El pez por su boca muere Dedíquese a sus deberes Las mentiras y mitotes Fácil merecen el cuete Y aprovechando la oferta No vaya a ser los descuentes Yo soy de la fila larga Por eso me juzgan loco Y es que soy del marihuana También Pokémon y Coco Me traen en boca de todos Popular por desmadroso Famoso por envidiosos La fama con morrascosos Y puro Winx Enterprise Cero miedo